En las guerras, siempre se habla de qué países son los que importan los mejores retículos bélicos, los tanques, los fusiles, los aviones, pero también es importante hablar de lo que importan las fichas de ajedrez, los soldados. Desde las guerras del siglo XX, ya no se ve que quienes pelean los enfrentamientos son miembros de una misma región, sino adeptos a la causa, o simplemente hombres reclutados, pero en la actualidad, los que pelean, lo hacen por dinero. Un caso de estos son los colombianos, mercenarios que han viajado a Ucrania, traidos por promesa de grandes cantidades de dinero. Colombia ha sido un país que ha estado en conflicto interno desde hace más de 50 años, razón por la cual sus soldados han adquirido gran experiencia en combate, especialmente en la guerra de guerrillas. Sin embargo, la situación económica en el país es tan difícil que muchos de ellos tienen que venderse en el extranjero, como en Ucrania. Supuestamente, Ucrania paga entre 3.000 y 4.000 dólares por servir de sus fuerzas, mientras que paga 400.000 dólares a las familias soldados caídos en el país. A pesar de que en algunos casos eso supuestamente se cumple, en general, los colombianos no reciben ni una cuarta parte del acordado, porque mueren muy rápido en combate. Y, por supuesto, el gobierno ucraniano no va a tocarse el bolsillo pensando en estas familias colombianas que están en el pago prometido. Por ejemplo, 14 exmilitares colombianos que fueron contratados para combatir en la guerra de Ucrania expresaron haber sido engañados por promesa de un sueldo de 17 millones de pesos mensuales que nunca recibieron, mientras que otros reciben pagos que apenas cubren sus necesidades básicas y, mucho menos, compensan el riesgo mortal al que se enfrentan todos los días. Ucrania no quiere su personal. Lo que nos pasó es que fueron y nos dejaron allá y ya. Los excombatientes, con experiencia en el ejército colombiano, denunciaron que habían sido abandonados en medio de los combates con los rusos y que cuando soltaron ayuda, fue en vano. Diego Andrés Vargas, uno de los mercenarios colombianos, criticó la falta de apoyo y respeto por la vida de los soldados latinos por parte de los comandantes ucranianos. Vargas relató que, durante un enfrentamiento con fuerzas rusas, él y sus compañeros fueron dejados solos hasta agotar sus municiones y lograron sobrevivir gracias a su entrenamiento. Indicó que la atención médica recibida fue deficiente y que, tras haber llevado una base militar, fueron abandonados sin respuestas a sus solicitudes de baja. Incluso señaló que enfrentaron amenazas de cárcel si se negaban a combatir nuevamente y que deseaban regresar a Colombia, pero no se les permite salir. Pero ahí en el frente están los clíos de los mercenarios que esperan ser recibidos con los brazos abiertos en el país de Zelensky. Pero al igual que en las lincheras de la Primera Guerra Mundial, las distinciones de clase y raza superan la crueldad de la guerra, que siguen vigentes. Solo los ven como peones que se mueven en un tablero de ajedrez, que más bien parece un circo mediático. Otro ejemplo es Ezequiel Iglesias, quien sirvió seis años en el ejército colombiano y doce en el Emiratos Árabe. Ezequiel desapareció en combate en febrero de 24 y hoy no se sabe de su paradero, porque presuntamente fue dado de baja en combate, pero según su esposa, Adela Barrera, solo recibió 700 mil pesos de lo prometido, lo que equivale tan solo a la suma de 171 dólares. Un soldado peruano, compañero de Ezequiel, le dijo a Adela que fueron víctimas de una trampa. Les habían enviado una misión de observación y según relata su esposa, iban sin armamento ni equipo adecuado. Cuando se dieron cuenta, estaban en medio de un bombardeo ruso y de ahí no se sabe nada de su esposo. Adela también informaron que Ezequiel no fue el único soldado colombiano en el bombardeo, había otro colombiano con él. Enviaron a cuatro soldados, de los cuales, supuestamente, dos sobrevivieron y los otros dos no. Prácticamente, el mando ucraniano los envió a una misión suicida, algo que no es extraño y que incluso ha sido relatado por propios mercenarios estadounidenses, como el Mikolaiv, uno de los puntos calientes de la guerra. Según un soldado estadounidense, las tropas rusas descubrieron la posición de su escuadrón y comenzaron a bombardearlo intensamente. Pero esto, las tropas se retiraron de la posición secundaria que tenían detrás, dejando al escuadrón solo para defender al día del frente sin refuerzos. Nos dejaron literalmente abandonados y no querían evacuarnos, dijo el soldado al Kirin Tempenden. Le dijimos al comandante que esas posiciones fueron descubiertas por los rusos. Si volvemos allí, todos estaremos muertos. Los mandos ucranianos lo escucharon y enviaron a otro grupo al mismo lugar, dijo el soldado. La historia se repitió, pero esta vez con cuatro muertos, varios heridos y un prisionero. Tanto estadounidenses como colombianos van a Ucrania creyendo que bien se toparán con pastores de ovejas armados con AK-47, o bien con guerrilleros o campesinos mal armados y sin apoyo aéreo. La propaganda ha hecho su efecto. Pues, ¿qué problema habrá con unos soldados rusos que combaten con palas y carritos de golf? Obviamente la realidad es diferente, cuando se encuentran con bombas termobáricas, PAP o DAP y ataques con misiles y drones. De esta forma, algunos no duran mucho en combate, como Manuel Barrios, un soldado colombiano que, impulsado por las deudas, viajó a Ucrania, falleciendo en un ataque con misiles rusos tras 20 días en el frente, demasiado pronto para recibir siquiera un salario. Según la ley ucraniana, las familias de los militares muertos en combate deben recibir un pago de 411 mil dólares, pero su familia no tiene dinero para un abogado o un billete de avión para viajar a Ucrania y presentar en persona la solicitud de indemnización. Otro caso es el de Juan Daniel Tangarife Gutiérrez, de 22 años. Viajó a Ucrania en junio de 22, pero tan solo 15 días después de su llegada a Ucrania, su familia no tuvo ninguna información sobre su paradero ni su estado. En una entrevista con el canal colombiano CityTV, los familiares de Tangarife expresaron que, no sabemos nada, nada de él, lo único que hemos hecho es enviar correos a la cancillería, pero nos dicen que está desaparecido, pero no nos dicen nada en concreto. La familia del militar explicó que la última comunicación que recibió de él, un mensaje comentó su incertidumbre. Según su hermana, el soldado mencionó que estaba a punto de participar en un combate tras solo 10 días de entrenamiento, y desde ese momento, no tienen más noticias de su paradero. Y dicho esto, otros mercenarios simplemente optan por volver a Colombia, como Julian Hoyos, quien supuestamente decidió ir a combatir por solidaridad, y no por los supuestos 3 mil dólares de paga. Volvió a Colombia después de haber enfrentado bombardeos día y noche, 24 horas y 7 días a la semana, con muertos casi todos los días. Entre tantos muchos otros, también está la historia de Ángel Cárdenas, un soldado de la ciudad de Cali, que se entregó en el Donbass a las tropas de Rusia, debido a que, me di cuenta de que Ucrania en ese punto nos mintió, porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar, pero nos terminaron acribillando. El colombiano explicó que decidió viajar a Ucrania, después de ver varios videos en TikTok, que solicitaban voluntarios para sus ejércitos, y de reunir los fondos necesarios, Cárdenas viajó a Ucrania, donde se unió primero al 24º Batallón, y luego a la 59ª Brigada. Posteriormente, tras estar en batalla, decidió entregarse al ejército ruso para proteger su vida, y afirmó, yo me rendí al ejército de Rusia, porque no quería fallecer como mis compañeros, explicó. Quienes se quedan, advierten de los peligros que trae consigo una guerra de alta intensidad con una de las potencias más grandes del planeta, y afirman que no es un juego. Por ejemplo, Luis Javier Cárdenas y Sasa, un mercenario proveniente de Pereira, Colombia, el 4 de julio del 2024, afirmó, recuerden que aquellos que están pensando en venir a Ucrania, deben saber y entender lo que implica hacer una guerra, esto no es un paseo. Destacó que, aunque el suelo ofrecido supuestamente de 19 millones de pesos colombianos al mes, una cifra considerable, el peligro es inmenso, y la posibilidad de perder la vida es muy real. Este mercenario dijo a través de redes sociales, sepan y entiendan que vienen a una guerra, no vienen de paseo. Muchos tienen la posibilidad de volver a casa, otros no cuentan con la misma suerte. Palabras que se cumplieron con una gran ironía, pues justamente el 17 de julio del 2024, prácticamente 15 de después de sus palabras, Luis Javier fue muerto en acción, lo cual fue confirmado por la Legión Internacional e incluso por la Embajada de Rusia en Sudáfrica, quien afirmó que fue eliminado por el ejército ruso en la región de Zaporilla. En una entrevista con la cadena de Radio Colombiana, W Radio, la esposa de José Álvaro Ramírez, consulado colombiano que sirvió 22 años al ejército colombiano, nos cuenta que su esposo viajó a Ucrania a través de un contacto también colombiano. Según su testimonio, tenía misiones de hasta 8 días de duración, intercaladas con descanso de un tiempo similar, algo que hasta cierto punto es normal en cualquier ejército. Sin embargo, en un momento, cuando ella se encontraba en su casa, un cercano a su esposo golpeó la puerta y le comentó que había caído en combate. Pero la forma en que José Alveiro cayó en combate es de las más surreal posible, pues según el informe entregado a su esposa, el mercenario colombiano estaba descansando después de una misión de 8 días, y que uno de los compañeros con los que se encontraba en la casa estaba realizando un en vivo de la plataforma TikTok, señal que fue detectada por la inteligencia militar rusa, que ubicó las coordenadas de la vivienda y procedieron a bombardearla. Para un soldado con más de 20 años de experiencia, eso es muy extraño. ¿Cómo, en una zona de combate como Ucrania, donde un misil puede caer en cualquier momento, puede permitirse grabar un video de TikTok en su posición? La respuesta no es difícil de entender. En primer lugar, la propaganda occidental juega en contra. Nadie pensaría que un ejército ruso en su puesto debacle tenía la capacidad para detectar un simple celular. Por otro lado, en Colombia, estar acostumbrado a enfrentar fuerzas irregulares no proporciona la conciencia situacional de que estas fuerzas puedan atacarte por un simple celular. A diferencia de la guerra en Colombia, los combates cuerpo a cuerpo con armas automáticas en terrenos densamente cubiertos por vegetación fueron sustituidos en Rusia por bombardeos en zonas expuestas. Y además, los mercenarios no podían contar con una superioridad aérea que disfrutaban en Colombia por los ataques aéreos o las evacuaciones. Los que quieren ir por allá, que lo piensen primero, dijo un colombiano en un mensaje de audio enviado a un grupo de chas de veteranos en octubre. Lo de Colombia, dijo con una expresión local, era un juego de niños. En comparación con acá, cuando uno siente un misilazo cayendo por ahí cerca, es cuando uno ve al diablo en persona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que de los 60 colombianos que se habían visitado con él, solo quedaban unos 7. El resto murieron, les estuyeron heridos o regresaron a casa después de unas semanas en el frente. Hasta la fecha, se calcula la participación de más de 400 colombianos, que bajo el concepto de mercenario, se han ido a Europa para luchar en las fuerzas ucranianas, y según funcionarios del gobierno colombiano, más de 50 colombianos han muerto a combatir en Ucrania, aunque pueden ser muchos más. Hasta la fecha, se ha repatriado a 271 colombianos, no todos militares, aunque este proceso representa un desafío tanto económico como emocional, con un costo estimado de 20 mil dólares por persona. Que Ucrania vea como una munición a los mercenarios extranjeros es clave para entender este conflicto, porque eso hace que la convocatoria de hombres dispuestos para el combate, dé algo más dado hacia el marketing, hacia el vender una vacante como si se buscara un trabajador para una fundación, más que para buscar soldados para la guerra. Aunque Ucrania busca aparecer a Estados Unidos buscando soldados de cualquier país menos el propio, hace mala copia de la tarea. Ruega por ayuda a vendiendo una guerra que nunca va a ganar, más allá de TikTok. Es bien sabido entre las tropas enfrentadas con Rusia, como en Colombia, que dicha guerra parece más un esquema piramidal, solo que no se invierte dinero, sino a vida a cambio de menos de, en el mayor de los casos, muy poco dinero, como les ha sucedido a todos los colombianos que fueron acribillados. Básicamente, son un recurso barato en un juego caro, luchando en una guerra que no es la suya por una paga que apenas vale la pena mencionar. Eso sí, muchos hacen parte de los sectores populares de Colombia, abandonados por el estado y gracias a la propaganda occidental, ven a Ucrania como la salida a sus problemas. Pero para muchos, el sueño de una rápida ganancia económica se convierte en una pesadilla. Sueñan con alcanzar la gloria, pero solo la encuentran en el reino de Dios, porque en Ucrania no pudieron.